¿Sabes todo el poder que tiene una bochita de Skip? Solo Skip Intense te ofrece una limpieza tres veces más poderosa y gracias a su exclusiva fórmula con glicerina concentrada te da intensa humectación de las fibras tenés ropa mucho más que limpia, espléndida y todo eso con solo una bochita solo con Skip Intense, menos es más